Buenas tardes, damas y caballeros, yo soy Alexi Molontas de su programa Lo Mejor de la Tarde. Gracias, señores. Gracias, Chelo Show TV. Chelo Show TV, señores. Miguel Aracena, pues, me trajo 50 macarillas y yo la tengo aquí para entregársela una a una a 50 personas. Las 50 personas que lleguen primero a mi casa, pues, para que se suscriba al canal de Chelo Show TV. Aquí lo estaré esperando para entregarle esta prestigiosa y bella macarilla de parte de Chelo Show TV. Bendiciones. Suscríbete al canal de YouTube Chelo Show TV. Quiero felicitar a la Poliprevención Nacional que está haciendo muy bien su trabajo. Están haciendo mucha patrulla de día y de noche. Para mí es un honor hablar de esta institución. Bendiciones a la Plana Mayor. Bendiciones al Coronel Aquino, a Luis Ramón Cáceres, a Yanser Reyes, al Comandante Cabo García, a la Mayor Delia, a todos que están haciendo un trabajo fenomenal. Bendiciones, felicidades, feliz Navidad, que el Señor, pues, no tenga a nosotros como siempre nos ha tenido, mirándonos de frente, porque República Dominicana es un pueblo humilde, es un pueblo muy querido por Dios. Bendiciones, 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 bendiciones para esos tres príncipes que llegaron de los Estados Unidos a pasar la Navidad con su familia. Muchas bendiciones para ellos, bendiciones para Nelson, para Mecho, para todos esos dominicanos que vienen a disfrutar. Bendiciones para todos ustedes, que disfruten y que Dios lo bendiga a todos. Bendiciones a la Plana Mayor de la Poliprevención Nacional. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Si no te gustó, ayúdame ahí, suscríbete.